1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Verso Pre-Coro Coro 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 Verso 2 Pre-coro Tu fuego, aceite, la nero al patamar Tu corazón, tu nombre en tu cara y la luz Que me diga que la puro no te confiaré Tu alma, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Tu alma, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Poro 2 Sostener Internudio Puente 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 Repite Bateria Repite Instrumental Repite 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 Salida 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 Intro Durd Eloy De Abro De 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 Gracias por ver el video.